¡Eh! ¿Qué pasa, colegui? Lo primero, buenos días, mañanas, tardes, no sé desde qué momento me está viendo, me va a explotar la cabeza. Y lo segundo, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a otro vídeo más, en el que os voy a enseñar unos poquitos de trucos, unos poquitos de... Ya tú sabes, este canal tips para mejorar en... Hoy toca truquitos de la nueva actualización, con lo cual, si te gusta el vídeo, simplemente te invito a que te suscribas, a que dejas un like, simple, muy fácil, tú me apoyas, yo te apoyo, al revés. O no, no sé. Dicho esto, panita, te dejo con el vídeo, y por favor, utiliza los trucos bien, sobre todo enséñaselos a tus amigos, y compártelo este vídeo, para que no se pierdan ningún truquito, y que ganéis coronas juntos, ¡dentro vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!